Hoy voy a darle la bienvenida a mi primer invitado, se llama Luis Pozolo y es candidato al Distrito 7 por Arizona. Bienvenido Luis. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. No, gracias a ti. Luis, cuéntanos un poquito sobre tu campaña, cuáles son tus propuestas y cómo has llegado aquí. Muchas gracias, como tú sabes yo no soy político, no estoy en una carrera política, no estaba en una carrera política ni interesado en estar en política, soy un empresario, soy un inmigrante también, vine a Estados Unidos hace 20 años, me interesé en participar en política viendo lo que está pasando en el país. Los principales desafíos que tenemos, como tú sabes, la frontera, el 82% de la frontera de Arizona con México está en mi distrito, el tráfico de drogas, tenemos el cartel de Sinaloa del lado mexicano, una de las organizaciones más poderosas en el mundo del crimen organizado. Tenemos un desempleo que es el doble de lo que es en el resto de Arizona. Y tenemos un congresista que por 20 años, que es Raúl Grigialba, de la ultra izquierda, que no ha hecho absolutamente nada por la gente, juega con el título de ser latino y convence a los latinos de votar por él por ser latino, pero en la realidad no ha hecho nada por nosotros. Digo, los índices de pobreza han crecido, la gente en la calle, los sin casa, el crecimiento de esa comunidad es tremendo. Él ha peleado contra la minería, por ejemplo, que es uno de los ingresos más grandes que tiene el sur de Arizona. Son las minas. Raúl está contra las minas, pelea contra cualquier proyecto minero que se ponga, que la minería era y pienso que va a ser en el futuro cuando yo gane parte de ese crecimiento económico que necesitamos en Arizona. Y por supuesto, ni hablemos. Tanto él como Regina Romero, que es parte del equipo del alcalde de Tucson, está en contra de la policía, defund the police y las olas de crimen y el aumento del overdose por fentanyl. Es tremendo nuestro distrito, ¿no? Así es. Luis, ¿qué podemos interpretar de las victorias de la mayoría de los candidatos que Donald Trump ha endorsado? ¿Qué te parece a ti? Y, por supuesto, digo, eso muestra el liderazgo que tiene Trump dentro del partido. Yo, honestamente, soy republicano. Me alineo con las ideas del partido republicano, pero soy muy crítico del partido republicano canarizona porque hemos perdido distritos como este, que por 20 años Raúl Grigialba tiene en su poder, porque no hemos peleado, no hemos tenido los candidatos, el partido no se ha renovado, no tiene candidatos, no hay la diversidad necesaria ni la apertura para gente como yo que lleguen dentro del partido en un distrito que es 65% latino. Entonces, Trump impulsa esa renovación. Se ve, por supuesto, aquí también con los candidatos que impulsó. En mi caso, yo no acepté endorsement de nadie. Yo creo que es un distrito muy diverso. Hay muchos independientes, muchos latinos, y que están buscando a alguien que no sea de la arena política, alguien que no venga con una trayectoria política para representarlos a ellos. Y mi idea es, por supuesto, sacarle el asiento a una persona que no ha hecho nada y devolvérselo al pueblo, porque esto, y te escuché en una entrevista y es exactamente como tú lo dijiste, estos 435 asientos en el Congreso no es para representar al partido, no es para representar a un líder, es para representar a la gente que vive en ese distrito. Y esa es la idea, devolverle este asiento a la gente, escuchar a la gente e ir a Washington a pelear por las necesidades de esa gente, de todos, del pobre, del empresario, del empresario pequeño, el empresario grande, del inversor. Tenemos que poder trabajar todos para crear el crecimiento económico y la seguridad que necesitamos. Luis, ¿tú crees que Raúl Grijalva ha utilizado precisamente ese apellido hispano para, digamos, confundir a las personas? ¿Y qué puedes hacer tú para que los hispanos despierten? Porque muchas veces, te lo digo porque a pie de urna de votación, la gente mira la lista, los candidatos, y votan simplemente por el hecho de que sea, que tenga un apellido hispano. Bueno, eso pasa aquí en Miami. Oh, por supuesto. Bueno, en este caso creo que es la primera vez que Raúl tiene un candidato que, primero de todo, vamos a ser claros. Raúl juega con ser latino, pero Raúl no es latino. Raúl es yaqui, es nativo, y está bien. A mí no me interesa de qué raza sea la persona, si puede hacer bien por su comunidad. Pero Raúl ha engañado a los hispanos diciéndole que él es latino y que es mexicano. Raúl no es mexicano ni es latino. Raúl es yaqui, es nativo de una de las tribus de acá de Arizona. Y, por supuesto, el concepto ahora son dos latinos peleando, uno codo con codo. Él con sus políticas de 20 años, con 75 años, con su problema de alcoholismo, con su problema de no hacer nada, con su problema de nunca estar en las comunidades, que hay gente que nunca lo ha visto, Raúl Grigialba. Y una persona que llegó a Estados Unidos hace 20 años, empezó de nada, pudo triunfar en Corporate America, pudo crear sus propios negocios, y ahora lo quiere hacer por el resto de la gente. Entonces, digo, ahora es Raúl contra Luis. Nosotros le pusimos casi 80 mil millas en 11 meses al distrito. Estamos en la calle, golpeamos puertas, estamos en las esquinas, visitamos negocios. Tenemos un grupo de voluntarios que está haciendo el trabajo de grassroots, que es lo que realmente vale. La gente quiere ver los candidatos. Y, como yo le digo a la gente, yo voy a trabajar para absolutamente todo. Mis políticas son republicanas, pero en el momento que sea electo, tengo que trabajar para toda mi comunidad. Y no puedo hacer como Raúl, que dejó de lado a un grupo de la ciudadanía porque no tienen las mismas ideas políticas que él. Entonces, creo que la gente está viendo eso. Está cansada de 20 años. Indudablemente, como tú sabes, la inflación, el precio del combustible, el desastre de lo que está pasando en el borde, el problema educativo, el problema de fentanol, que prácticamente Tucson se convirtió en el epicentro. El año pasado fentanol mató más gente que el COVID y no estamos dispuestos a hablar del problema del fentanol y estamos de alguna forma con las políticas que tiene Biden ayudando a los carteles a tener más recursos, a hacer más dinero. Y en estos momentos, vamos a ser honestos, el cartel de Sinaloa tiene más recursos y más apoyo que la patrulla fronteriza. Hemos visto cómo se ha aprobado la nueva ley que va, entre comillas, a combatir la inflación. ¿Cómo se puede explicar que una ley que va a combatir la inflación suponga una elevación, va a subir los impuestos? ¿En qué mundo viven los demócratas que creen que la población, como tú dices, viviendo en condiciones muy malas, las familias, el 80% de las familias que no ganan más de 40.000 dólares al año no están llegando, no están llegando a final de mes. ¿Cómo puede ser que sigan elevando el gasto público y el déficit y encima nos lo vendan como que van a reducir la inflación, Luis? Han perdido la brújula. Yo creo que Washington en general y muchos republicanos también perdieron la brújula. Nadie habla exactamente de lo que tú dijiste. El déficit fiscal, que es casi un trillón de dólares al año, digo, el endeudamiento internacional que tiene Estados Unidos ya subió a 1.5 comparado al GDP, que es extremadamente peligroso después que tú pasas esa relación uno por uno. O sea, la economía americana es 21 trillones de dólares y tenemos 32, 33 trillones de dólares en déficit. Ya cuando pasas los 21 trillones de dólares en déficit, ya estás en default mode. Entonces, indudablemente, y gastar 80 billones de dólares en contratar agentes de IRS, cuando necesitamos en realidad la patrulla fronteriza, perdimos el 20% de los agentes que se retiraron cuando Biden ganó. Cerramos todos los checkpoints de Arizona. ¿Qué explicación tiene que un gobierno ahora va a gastar 80 billones de dólares contratando a gente de IRS para tratar de cobrarte más y perseguirte, pero no tiene presupuesto para el Border Patrol? Así es, Luis. Bueno, ha sido un verdadero plazor. Dinos cómo podemos apoyarte, qué número de boletas vas y qué te espera en los próximos meses. ¿Cuál es tu plan de acción para ganar el 8 de noviembre del 2022? Bueno, tenemos una estrategia muy diversa, tanto con social media como también con el grassroots que estamos haciendo, presencia en las calles, muchos meet and greet con la gente. Mi website es luis4congress.com, luis4congress.com. Toda la ayuda que nos puedan dar, voluntarios, gente que pueda golpear la puerta, gente que pueda donar. Nosotros no, yo me niego a recibir dinero de PACs, de Super PACs y de Lobbies Group, porque creo que eso condicionaría mi trabajo en Washington. Ya no dejaría de trabajar para la gente, para ir a trabajar por los grandes intereses de estos Super PACs que vienen y compran candidatos a través del país. Entonces, cualquier tipo de ayuda que nos puedan dar, nosotros estamos peleando duro por nuestra gente, por el futuro de nuestros niños. Magnífico. Pues muchísimas gracias, Luis Pozolo. Ha sido un placer, muchísima suerte. Y aquí tienes las puertas de esta casa abiertas para regresar cuando quieras. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Hasta pronto, igualmente.